hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que llegó otro super mega hiper ultra archirre contra bono sí señoras y señores llegó otro bono vamos a ver para qué alcanza ese bono si en el sistema patria el régimen criminal de nicolás maduro el colombiano que regenta venezuela gracias a las gallinetas de las fuerzas armadas acaba de anunciar que este viernes pasado 17 de noviembre comienza la entrega o comenzó la entrega del bono fin de año contra la guerra económica a través del sistema patria así lo confirmó la cuenta en x antes twitter de bonos sociales el subsidio corresponde al mes de noviembre y será depositado a todos los jubilados de la administración pública un mensaje que llega dice lo siguiente inicia la entrega del bono fin de año contra la guerra económica a través del sistema patria para los trabajadores del sector público para qué alcanza y de cuánto es el monto que van a depositar señoras y señores es un monto alto es un monto alto es de 1980 bolívares lo que equivale a 55,90 dólares según la tasa del banco central de venezuela a la fecha del 17 de noviembre que se ubicó en 35,42 dólares significa que con algo les alcanza de repente esto ya no es para pagar planes de celular pero si le va a alcanzar algo obviamente no es lo que merecemos los venezolanos sobre todo los jubilados que le dieron toda su vida al país a un trabajo a desempeñar una función y que ahora reciban esta chichigua porque sé el término que yo le doy esta irrisoria cantidad pero como dijo alguien por allí algo es algo bueno para los que reciben eso esta cifra realmente resulta insuficiente para que un venezolano pueda cubrir los gastos básicos de alimentación y servicios debido a que la canasta básica alimentaria se ubicó en 17 mil 824,91 bolívares 17 mil 824 o sea el equivalente más o menos a 16 bonos por por familia por persona lo que equivale a equivale a ese monto de 17 mil 824 a 503,24 lo que están recibiendo son 55 dólares por eso entre 10 y 11 bonos sería lo necesario para llegar según dice el observatorio de gasto público de la organización no gubernamental se dice libertad de acuerdo con el monto de la canasta alimentaria de se dice que incluyó 61 productos entre alimentación higiene personal y limpieza el bono fin de año guerra económica para jubilados sólo alcanza para cubrir el 11.10 por ciento de la totalidad nada más para el 11.10 por ciento cómo sabes si te llegó el bono a ti los beneficiarios del subsidio recibirán un mensaje de texto en el que se notificará el depósito del monto correspondiente actualmente no se necesita el carné de la patria para recibir el bono el único requerimiento es estar registrado en la página web del sistema patria otra opción es que ingrese la persona a través del sistema patria a través de la página web y verificar allí cuál es el estatus de su monedero estos bonos que se han entregado hasta el momento han sido hasta el momento han entregado no todos a las mismas personas ojo porque aquí pareciera que hay una especie de lotería si a usted le llega a uno el otro mes dentro de cuatro meses vuelve y le llega ese mismo y dentro de cuatro o cinco meses vuelve y le llega ese mismo y los otros restantes le caen dos o tres más nada en el bono 100% amor mayor el régimen entregó 130 bolívares lo que equivale a 3,67 dólares para una recarga el bono veica enseñanza media 131,63 bolívares 3,71 dólares el bono josé hernández 157 bolívares lo que equivale a 4,46 dólares el bono ese equipo es nuestro 160 bolívares 4,51 eso para comprar la gente para que vaya a votar en las en el referendo el bono veica universitaria 197 bolívares con 40 céntimos que equivale a 5,57 dólares que eso no alcanza ni para dos almuerzos el bono parto humanizado de 210,60 bolívares que equivale a 5,94 dólares el bono guerra económica 1 que ya lo entregaron era de 1415 un equivalente a 39,96 dólares y el bono guerra económica para jubilados de 1980 bolívares que son de 55,90 que es del que estamos hablando el día de hoy los comentarios obviamente son a mí no me llegó no me llegó cómo hago para que me llegue bueno ahí les dejo la información dime qué piensas al respecto como siempre un abrazo rompecostillas y te recuerdo que en autodidactamillonarios.com tenemos la mejor formación para que puedas crear tu empresa desde tu casa puedes empezar trabajando aprendiendo un arte creando tu propio negocio siendo tu propio jefe en autodidactamillonarios.com estamos subiendo cursos de todo tipo cursos para los que les gusta el área informática para los que les gusta el área tecnológica para los que les gustan las ventas para los que les gustan las manualidades los que les gusta trabajar con comida para los que les gusta fabricar zapatos ropa hay para todos el que les gusta marketing el que quiera aprender a hacer marketing todo esto señores y señores es parte de esa de esa propuesta que trae autodidactamillonarios.com para que ustedes puedan obtener ingresos desde tu casa primero aprendiendo un arte porque lo que más vale en esta vida el conocimiento con el conocimiento nosotros creamos empresas con conocimiento nosotros desarrollamos ideas y esas ideas se hacen realidad y al hacerse realidad pues cada persona gana puede monetizar tus ideas o tus conocimientos por eso te invito a que entres a autodidactamillonarios.com y te aclaro que si estás en venezuela cubo nicaragua vas a tener que utilizar un vpn para que puedas utilizarlo allí te dejo un vídeo donde te explico en esa página paso a paso si estás en venezuela cubo nicaragua cómo descargar un vpn totalmente gratis cómo utilizarlo para que veas la información de los cursos si te interesa algún curso si lo adquieres cómo manejarlo cómo recibir esta información bien ese es mi deseo el día de hoy que te puedas educar puedas crecer y ese es mi aporte así que si necesitas crecer autodidactamillonarios.com va a ser la herramienta me despido un abrazo rompecostillas suscríbete al canal si no lo has hecho gracias por quedarte hasta el final te quiero mucho bendiciones hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.